El inesperado paso de Adara con su hermano Aitor que da un vuelco a su relación. Elena Rodríguez se quedó sin palabras en Supervivientes al recibir noticias tan positivas sobre la reconciliación de sus hijos Adara y Aitor. Este domingo 13 de mayo se celebró en España el Día de la Madre. Por este motivo la Organización de Supervivientes 2020 preparó una sorpresa para las dos mamás de la isla, Elena y Ana María. La primera en recibir su regalo fue Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano. Llegó a reconocer a sus compañeros que no se acordaba exactamente de la cara de su hijo. Por eso el programa le hizo entrega de una carta en la que su niño le dijo lo orgulloso que estaba de ella y que estaba deseando que volviese para casa para estar juntos. Ana María rompió a llorar con la carta, pero más todavía cuando por fin pudo ver una imagen del pequeño y así recordar su cara. Tras ella le tocó el turno a Elena de recibir su regalo. La madre de Adara recibió en primer lugar un mensaje de su hijo Aitor, quien le confesó lo orgulloso que estaba de ella y que lo estaba haciendo maravillosamente bien en el concurso. Después de Aitor fue Adara quien le envió un mensaje a su madre. La ganadora de GHB7 le hizo saber que lo estaba haciendo muy bien y que tu cabeza te va a hacer llegar más lejos que tu físico. Te esperamos Aitor y yo, le dijo Adara a su madre. Sin embargo, lo que de verdad rompió a Elena fue la noticia de la esperadísima reconciliación de sus hijos. Te esperamos Aitor y yo, para que podamos comer los tres juntos todo lo que no has comido. Palabras que emocionaron a Elena, pues si algo deseaba la concursante con todas sus fuerzas es que sus hijos se reconciliaran. Y es que, como la propia Elena reconoció a sus compañeros, llevaba varios años sin poder juntarlos en Navidad debido a este enfado. Sin embargo, el paso de su madre por superviviente 2020 ha logrado que los hermanos hayan firmado la paz. Sin duda, el mejor regalo para Elena por el Día de la Madre. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.